Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un ratito más, ¿no? Vamos a jugar un ratito más. ¿Primera sangre ya? ¿Van a caer a las primeras de cambio para...? ¡Decargando! ¡Estoy jugándome las heridas! ¡Me iré! ¡He sufrido daño serio! ¡Ni me ha dado tiempo a detenerlo! ¡Decargamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Enemigo en el punto de mira! ¡Me han desplazado! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Vamos! ¡Espabila un poco! ¡Atención! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel 2! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Le he roto el escudo! ¡Bien! ¡Nueva parca! ¡Atento! ¡Me han visto! ¡Me disparan! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Fuck! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Fuck three! ¡Enviando misiles! ¡Solo estoy en riesgo! ¡Me están disparando! ¡Ronda! ¡La pila! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Me han adelivado! ¡El siguiente anillo está muy lejos! ¿Qué pongo eres? ¿Qué pongo eres? Sí, rango... Rango bronce Bueno, cuarto plaza Creo que cambió hace poco Bronce Oro 4 No, plata 4 Plata 4 ¿Te interesa? Ya se ha ido Ah Basta de chachara Saltemos Nueva parte Enemigo abatido Enemigo abatido No, no, no No, no No, no No, no 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 Oye colega, quizá deberías dejar la cafeína. Oye colega, quizá deberías dejar la cafeína. Oye colega, quizá deberías dejar la cafeína. He saltado de nivel. Voy a coger la cafeína. ¡Eso ha sido brutal! Aún estoy viva, papá. ¿Me echabais de menos, pelotón? Colmillos fuera. Tengo un... ¡Me han visto! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ecepción de asiento! ¡Me disparan! ¡Ayuda! ¡Me han abatido! ¡Recarmad! ¡Me disparan! ¡Acabo de reventar un escudo enemigo! ¡Recargando mis esquizones! ¡Vamos aquí! ¡Si delante hay un enemigo! ¡Ecepción de asiento! ¡Lanzando electroestrella! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Tenemos enemigos aquí! ¡No te levantes! ¡Nos vemos ahí! ¡Ronda 3! ¡Empieza la cuenta atrás de ambos! ¡Necesitaría... ¡Joder! ¡Cuál me lo he imaginado! ¡Se ataca! ¡Otro pelotón! ¡Cargando escudos! ¡Vamos! ¡Basta de chachara! ¡Saltemos! ¡Atención! ¡Cena! ¡Gracias! De narices 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 De narices